Morena y el Partido de Encuentro Social somos quienes convocamos a la Junta Política y se llegó al acuerdo de que sea Morena quien presida este órgano de gobierno. En este caso, quien representaría sería la coordinadora, tu servidora, pero este acuerdo tiene que ratificarse en el Pleno. Esperemos que sea el día de mañana en la sesión que se lleve a cabo, que esté convocada por el presidente. Y bueno, hasta que no esté ratificado, pues estaremos al frente ya legalmente en la Junta Política. Pero Tania Valentina fue expulsada de la Junta, ¿hay algún vacío en la Junta Política? Ella fue la que presentó la renuncia. Con base a este documento de renuncia fue que no integra en este momento, el acuerdo no integra a la Junta Política porque presentó también la renuncia como coordinadora. Ella tendría que estar presentando nuevamente a la Junta Política, que es la coordinadora, bueno, ya la entregó, pero como vamos en esta primera sesión de la Junta, fue que se recibe en la segunda, si entregó el documento ya como coordinadora nuevamente, pues será reintegrada como coordinadora. ¿Y si se niega esta entrega a recepción, qué va a pasar? ¿Por qué está pasando ahorita en la Junta? ¿Quién es la presidenta? Ahorita no, ahorita se convocó por parte de los grupos parlamentarios para llevar a cabo estos acuerdos. Fue un vacío, un vacío. Fue un vacío, un vacío, un vacío. No hay ahorita actualmente legalmente presidente de la Junta Política, por eso se convocó por los grupos precisamente, porque no podemos continuar con este vacío legal dentro de la Junta, por eso se tomó esta decisión.